Propietarios de estaciones de servicio de Artigas, Bella Unión y ciudades fronterizas con Brasil planifican realizar una acción judicial en reclamo de la aplicación de la ley que prevé la reducción del precio de los combustibles en ciudades fronterizas con Argentina. El Centro Comercial de Artigas apoyaría la iniciativa. Sergio Pampillón, directivo de la institución, expresó sobre este y otros asuntos. En este momento se está haciendo una instancia interna, digo, o sea que cada uno de los empresarios seguramente está evaluando la situación después de toda la información que se recibió. Sabemos que acá en Artigas va a haber una reunión de los comerciantes que están en el rubro. Sabemos que en Bella Unión también ya se reunieron, de que de alguna manera están analizando, rescatando su propia información al respecto, porque en definitiva embarcarse en un tema jurídico siempre tiene sus situaciones complejas, sus papeleos. Y entonces hay que evaluar el costo-beneficio de todo esto. Nosotros seguimos empujándolo desde el punto de vista político, porque creemos que esto debería tener una solución política más allá de una solución jurídica que no la descartamos. Pero en definitiva no somos las instituciones las que las vamos a llevar adelante, sino los que en esta instancia son perjudicados. Los perjudicados son los dueños de las empresas y son ellos los que están evaluando los pasos que se van a dar de aquí para adelante. ¿En cuanto a una entrevista que se comenta que se va a pedir al señor Shendik? Claro, porque nos enteramos que él va a estar aparentemente por Artigas, entonces si él llega a venir, se planteó en el seno de la comisión directiva del centro comercial solicitar una entrevista. ¿Están trabajando con lo que tiene que ver con diferentes cursos? ¿Continúan en trabajo con la latina Pymes y demás? Sí, sí. Del proceso que se viene haciendo la interna, que se completa, este año creo que con este curso más o menos se va a completar, pero hay una idea ya a futuro, es de seguir pensando a la interna, no solo lo que podemos mejorar en cuanto a lo que podemos traer para Artigas, sino lo que podemos mejorar nosotros como empresarios. que en un ranking que se hizo a nivel nacional de cuál es la calificación empresarial de todos los empresarios del país, estamos bastante abajo también. O sea, los números que tenemos nosotros empresarios en cuanto a nuestra calificación, no, es muy buena. ¿Cómo se revierte eso? Con educación. O sea, que nosotros de alguna manera inviertamos en formarnos. Y de ahí es que este convenio que tenemos con Dinapymes nos ha abierto las puertas a un montón de cursos y a un montón de opciones para que justamente reviertamos esa situación. De que nosotros también de alguna manera le demos respuesta a esas cosas que a veces no sabemos cómo enfrentarlas y es con educación. O sea, si nosotros nos empezamos a formar seguramente vamos a mejorar la calidad que tenemos.